Música Citando cifras alegres de logros, el gobernador del estado, Emilio González Márquez, aseguró que Jalisco se ha convertido en un mejor estado durante este sexenio. Fijamos objetivos y los cumplimos. Por ello es que podemos afirmar que Jalisco está mejor. Estamos por debajo de la media nacional en los porcentajes de personas que viven en pobreza. Somos el segundo mejor estado en donde ha disminuido la marginación en estos seis años con un 23.6%. Ante integrantes del Gabinete Estatal y Empresarios, el mandatario jalisciense confió en que el próximo gobierno logre mejores metas para la entidad. Música